Libre, libre quiero ser, quiero ser, quiero ser libre, libre, libre quiero ser Entran en una capilla chicas en pandilla, desnudas, besando sin puras llaves, ¡qué escándalo! Nadie pregunta por qué ellas se juntan, pero si las juzgan, castigan, insultan, ¡ya ves! ¡qué escándalo! Iros todos al cielo con Dios, todos juntos como hermanos Iros todos al cielo con Dios, si queréis os ayudamos Mira, parece mentira que estemos en estas, a estas alturas, tener que explicar que no fue la locura quien las llevó allí Y que la voz la tengan los de siempre, los curas, jueces, políticos, mienten y sus discursos llegan a la gente que se lo cree Iros todos al cielo con Dios, todos juntos como hermanos Iros todos al cielo con Dios, si queréis os ayudamos No somos treinta, tampoco cuarenta, no pierdas la cuenta que somos trescientas o más ¡Un batallón! Vaya profanas que son mis hermanas, zorras, gamberras, salvajes, bandarras, a veces dulces, a veces macarras, así que... Iros todos al cielo con Dios Todos juntos como hermanos Iros todos al cielo con Dios, si queréis os ayudamos Iros todos al cielo con Dios, todos juntos como hermanos Iros todos al cielo con Dios, iros todos al cielo con Dios, si queréis os ayudamos Iros todos al cielo con Dios, todos juntos como hermanos Iros todos al công Iros todos al cielo con Dios, si queréis os ayudarnos Gracias.